Andrés Pastrana le cantó la tabla a los conservadores tras aprobación de la reforma pensional. Son los principales aliados de Petro. El expresidente aseguró que los miembros de la colectividad que fueron claves para la aprobación de la reforma en la Cámara de Representantes están engañando al país. La aprobación de la reforma pensional en la Cámara de Representantes sigue generando polémicas y relaciones entre el sector político, especialmente entre quienes se oponen a las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro. Andrés Pastrana es presidente de Colombia y destacado es miembro del partido conservador NOPE ajeno y lanzó fuertes críticas contra la reforma, que fue aprobada gracias al voto favorable de cinco congresistas conservadores generando un intenso debate en el seno del partido. Pastrana acusó a los congresistas de su partido de haber seguido instrucciones del directorio nacional, calificando ilegal la aprobación de la reforma. Gracias a los congresistas del partido conservador siguiendo instrucciones del directorio nacional, fue aprobada ilegalmente la pésima reforma pensional, escribió el exmandatario en su cuenta de X, instando a los legisladores a no engañar a sus electores ni al país, insinuando una complicidad con el gobierno de Gustavo Petro. El expresidente también aprovechó la ocasión para cuestionar las intenciones personales detrás del voto favorable, haciendo referencia directa a Efraín Cepeda, actual presidente de la colectividad conservadora y candidato a la presidencia del senado. ¿Este fue el precio por la presidencia del senado para Efraín Cepeda?, preguntó Pastrana en su publicación. Juana Carolina Londoño, una de las representantes conservadoras, no tardó en responder a las acusaciones del exmandatario, defendiendo a los congresistas que, según ella, lucharon en la plenaria para evitar la aprobación de la reforma. Falta a la verdad. ¿Cómo hubiera sido de importante que nos preguntara a los conservadores que vimos la batalla dentro de la plenaria y enunciamos lo que estamos tratando de hacer?, escribió la congresista en X. Añadió que las opiniones de Pastrana están marcadas por sus odios personales y defendió la independencia del directorio nacional conservador. El directorio conservador no solo ha sido respetuoso, sino que ha avalado nuestra independencia, sostuvo la parlamentaria. De igual forma, el representante Andrés Felipe Jiménez respondió a la publicación de Pastrana diciendo, Estas acusaciones pactan a la verdad y están infundadas en odios personales. Desde la bancada del arroba soy conservador hemos sido claros con nuestra postura frente a la reforma pensional. Votamos negativo y nos opusimos a esa nefasta reforma. Agregó, me pronuncia frente a la falta de garantías en el debate y mi inconformidad con el resultado. Le solicito rectificarlo. El debate sigue abierto dentro y por el Congreso y las posturas encontradas dentro del Partido Conservador resaltan la complejidad de la situación política actual en Colombia. Mientras que unos defienden que la reforma era necesaria y que se actuó conforme a la legalidad, otros denuncian irregularidades y acusaciones de intereses personales, lo que complica aún más el ya de por sí tenso ambiente político. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro celebró la aprobación de la reforma pensional tras una votación de 86 por el sí y 32 por el no, para acoger el texto aprobado en el Senado. El jefe de estado calificó la iniciativa como la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo. Dos millones de personas que dieron su vida trabajando recibirán un bono pensionario digno en su tercera edad. Millones de mujeres que trabajaron en su hogar toda su vida tendrán el derecho a un bono pensionario en su vejez, aseguró Petro en su cuenta de equis. Petro expresó que el país finalmente empieza a salvar una deuda histórica con quienes han sido los pilares de la sociedad y subrayó la importancia del consenso nacional para lograr este avance. La posibilidad de un gran acuerdo nacional revive. En sus declaraciones hizo hincapié en el papel fundamental que han jugado los abuelos y abuelas trabajadores de Colombia en el desarrollo del país.